¡Suscríbete al canal! En la sombra mansión de repente, debido a la reunión familiar se respiraba felicidad, pero ella no era partícipe de aquello. La vida de Terry se estaba arreglando y no tenía nada que hacer allí. Y, sintiendo una chispa de envidia de esa chica, una dicha que ella jamás podría experimentar, por no conocer a sus padres y en parte también por el hecho de que Terry y ella dejaban en algo de parecerse. Decidió irse a la mansión Andry, aun cuando intuía que la fiesta de Elisa no debía haber terminado más. Era su única opción, cercana, para refugiarse mientras pasaba la lluvia. Confiaba para esto que el abrigo de caperuza que le había prestado la señorita Paula, además del sencillo vestido, podían hacerla pasar desapercibida en medio de los invitados, como si se tratara de alguien más, del personal de servicio, en el corto tiempo que se le tomara subir hasta su habitación en el primer piso, donde se cambiara para regresar luego con tranquilidad al colegio. Con toda la fuerza de sus piernas, sin dejarse vencer por la lluvia que le daba de lleno en la cara movida por el viento, corrió atravesando la arboleda hasta lograr alcanzar la imponente casa. Tenía la respiración entrecortada y empezaba a toser cuando la divisó. Al acercarse con cuidado para poder ingresar sin ser vista por la puerta trasera, observó los pequeños coches veraniegos parqueados en uno de los lados del jardín, que indicaban que todavía los invitados se encontraban presentes, pero entre todos hubo algo que le llamó más la atención. Un gran carruaje que estaba parqueado justo frente a la puerta. Sin embargo, a una extrañada avanzó sin darle mayor importancia, creyendo que a lo mejor se trataba de una de las selectas amistades de Elisa, que no llegara hacía mucho. Una vez entró de la mansión, pudo constatar que el ambiente que se escuchaba, buena música. Las empleadas estaban tan ocupadas sirviendo las cosas que ni siquiera la tomaron en cuenta y pudo sortear la enorme cocina airosa. Así como subir la escalera del servicio, su buena racha seguía, ya que en el corredor del primer piso, hasta que una mucama que pasaba apresurada llevando unas mantas a uno de los cuartos de huéspedes, reparó en ella, impactada, arruinando su plan. —¡Señorita Candice! Candy enseguida le suplicó llevándose un dedo a los labios, para que guardara silencio e inocente a todo el mundo. Mas otra mucama salió de dicha habitación, descubriéndola en el lugar. Pero a diferencia de la primera que se había espantado con su atuendo, ésta le sonrió visiblemente contenta de que estuviera allí. —¡Perfecto! —exclamó. —¿Cómo que perfecto? ¿No podemos dejar que se presente así? —contraejo la otra observándole detenidamente a Candy sus fachas con ojo crítico. Algo que le incómodó haciéndole querer saber a qué se referían. —¡Eso es lo de menos! Como es amor, no importará, recalicó la segunda empleada, procediendo entonces a acercarse a ella para soltarle los lazos de su cabello húmedo. Tratando de arreglarla un poco, le quitó también la bolsa con ropa que llevaba en la mano, y la ayudó a sacarse la capa que todavía destilaba agua. —¡Qué horror! ¿Cómo es que se empapó así? —le regañó la otra muchacha. Candy, que no entendía de qué se hablaba, intentó preguntar. —¿Qué quieren decir? Mas la mocaba amable le tomó del brazo pidiendo que la acompañara hasta el final del pasillo, donde se encontraba la biblioteca. —Venga conmigo, por favor, señorita. Él está ansioso por verla. En cuanto Candy escuchó esa palabra, se imaginó de todo. Él pensó rápido que podría tratarse del abuelo, al que por fin iba a conocer, o en último caso a su Anthony. Solo que aquello le parecía un sueño imposible, de cualquier forma de todo incontrolable. Empezó a sentir que le faltaba la respiración. Un momento. Quien está allí, quiso saber antes de entrar, intentando soltar su brazo, pero cuando se dio cuenta, la doncella ya había abierto la puerta, por lo que no le quedó otro remedio que pasar para no parecer maleducada ante quien fuera que estuviera adentro. Ese corto lapso de tiempo, mientras atravesaba el umbral, le pareció interminable. De los nervios hasta empezó a sentir frío, pero a posar sus ojos en la persona que yacía de espaldas mirando por la ventana. Su corazón pareció detenerse de improviso. Al comprobar la última de sus suposiciones, podía reconocer esa cabeza rubia y esa ancha espalda de donde quiera que la viese. Los ojos se le llenaron al instante de lágrimas. Él, como si lo presintiera, se volteó, y al encontrarla, se demostró igual de emocionado. Candy expresó con voz trémula. ¿Eres tú? ¿Te extrañé tanto? Escuchar su voz de nuevo fue como un choque de energía que la despertó a la realidad. Ella entonces se llevó las manos a la boca, sobrecogida teniendo que agacharse para soportar la emoción al tiempo que empezaba a llorar. Al poder ver de nuevo la expresión dulce en esos azules ojos que tanto amaba, se sintió desfallecer. Ah, Anthony. Musito antes de sentir que perdía las fuerzas y empezaba a irse completamente al suelo, por lo que él corrió de inmediato a impedirlo, sosteniéndola entre sus brazos para que no se hiciera daño. Candy, Candy, amor mío. Ella sintió que le llamaba. Por unos segundos contuvo sus ojos cerrados porque temía que al abrirlo su príncipe pudiera desaparecer. Sin embargo, las amorosas caricias que él empezó a prodigar en sus mejillas le hicieron darse cuenta que no se trataba de un sueño, de que él había sorteado la distancia para volver a su lado, cumpliendo su promesa. Entonces, volviendo a mirarlo, se aferró a él con toda su fuerza, llorando a mares, como para no volver a dejarlo ir mientras Anthony, cubriendo de besos su cara, intentaba consolarla. Ya pasó, amor mío. Ya estoy aquí contigo otra vez. El estar a su lado le recordó cuánto la amaba y le remordió dentro del alma la culpabilidad de lo que había estado por hacer como mujer de sangre caliente, dejándose llevar por el vacío de la soledad, provocando que se sintiera peor. Anthony, que también estaba llorando al ver su estado y además le estaba subiendo fiebre, la cargó entre sus brazos para llevarla a su habitación. Ella no dijo nada, solo se aferró a su pecho, escondiendo su rostro en su tibio cuello mientras disfrutaba del aroma de su colonia que tanta falta le había hecho. Al entrar él, con cuidado le depositó en la cama sin dejar de acariciarle el rostro sonrojado por la conmoción y bañado de lágrimas. Está bien, mi amor, me quedaré contigo y te cuidaré. Regresé por ti, mi Candy. Gracias por esperarme, le dijo en voz baja para calmarla. Candy le tomó una mano entre las suyas para besársela con devoción. Te amo, le susurró entre sollozos. Yo también, respondió él sin dudarlo, inclinándose para depositar un largo beso en su boca. Candy se deleitó entonces acariciándole el fino cabello así como sus fuertes hombros, disfrutando de su cercanía, perdiéndose en sus profundos ojos de color cielo de verano y en el suave roso de sus labios. Sabía que aparecerías. En ningún momento quise estar en esa aburrida fiesta. Te extrañé tanto. Le confesó a Anthony sin poder ocultar su dicha de estar junto a ella. Así empezó todo. ¿Lo recuerdas? Le refirió a la situación similar mucho tiempo atrás cuando ambos se declararan sus sentimientos, se dieran su primer beso y se profundizara su gran historia de amor. Candy no pudo más que esbozar una radiante sonrisa, mientras que lo volvía a abrazar. Con el transcurrir de los minutos, escucharon un rumor de pisadas entre pisotadas al subir la escalera, junto con mormullo de voces, y poco después los causantes se asomaron por la puerta abierta. ¡Aum! Profirieron. ¡Qué ternura! Acoro. ¡Aum! Te trataba de Archie, Annie y Stiripati, que se habían enterado que ella estaba allí. A caballo a través de la lluvia, Terry llegó hasta la cercanía de aquella mansión. Ya había anochecido y empezó a hacer frío, que le calaba hasta los huesos, pero no estaba dispuesto a irse de allí sin comprobar que Candy hubiera llegado sana y salva. Creía que debía estar allí, puesto que no le había hallado a lo largo del camino. No obstante, antes de bajarse a averiguar, notó también el carroje que se encontraba cerca de la puerta, del cual algunos sirvientes que ocupaban determinar de sacar algunos equipajes. Aquello le llamó sin querer la atención, por lo que saltando de su corcel, se acercó a los arabusos con cuidado de permanecer escondido para ver si lograba desde allí averiguar algo. Despejó con una mano de su frente entonces el cabello, que se les pegaba a la cara a causa de la tenaz lluvia y acudizó el oído. Vio así dos hombres conversando frente a la puerta, adivinando por el modo de vestir de cada uno que se trataba del visitante y el mayordomo. Me siento contento de estar aquí. Se respira un aire de inmensa paz y tranquilidad. En esta campiña escocesa, escuchó decir al primero en mención, que llevaba un bastón y tenía expresión bonachona. Pero sobre todo estoy feliz por mi hijo, quien extrañaba estar cerca de sus familiares y de su grano amor. Me imagino que en ese momento ya debe estar junto a su Candy, argumentó para su tortura, haciéndole comprender enseguida que se trataba del Capitán Brower, el padre de su rival. Enterarse de aquello para Terry fue como recibir un golpe bajo en las entrañas o una puñalada en el corazón. De repente vio como todas sus esperanzas con Candy se venían abajo, reduciéndose a pedazos. Anthony volvía para arrebatársela de su lado. Los celos se apoderaron de él. Ya no podía evadir la situación, pues la sentía a Candy suya. Una terrible ira creció en su interior contra su trincante, por lo que se obligó a alejarse de allí o de lo contrario, iba a cometer una locura. Subiéndose nuevamente a su caballo, corrió a toda prisa atravesando el bosque como un endemoniado y al llegar a la mansión y subir a su cuarto, sintiendo la sangre hervir en sus venas, decidió barrer con todo lo que tenía en su escritorio como una forma de desquitarse por la furia que sentía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!